¿Pueden confirmarme si se ve mi pantalla, por favor? Sí, se puede ver la pantalla. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de qué es el diagnóstico por imágenes. La generalidad es de cada técnica de imagen que vamos a visualizar a lo largo del curso. Creo que es, como yo siempre creo, la primera clase siempre es la más importante, porque ustedes ya van a poder tener lesión de cómo hablamos en los términos, qué es normal, para que ya después, cuando entremos a ver patología por cada segmento, ustedes ya sepan reconocerlo más fácilmente, ¿ok? Entonces, primero vamos a comenzar con la técnica de imágenes más antigua que se ha utilizado, que son los rayos X. Los rayos X es una técnica que va a utilizar lo que es energía electromagnética, que se va a dar mediante una onda que es de longitud corta. Esos van a atravesar tejidos de lo que son baja densidad, como por ejemplo los tejidos blandos, los músculos, los endones, etcétera, y van a absorber los tejidos de alta densidad, como por ejemplo los huesos, los implantes, los marcapasos, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, este es el espectro de la luz que uno puede ver con el ojo humano. Entonces, los rayos X incluso están más allá de los rayos ultravioleta, pero están antes de los rayos gamma. Entonces, por eso es que estos rayos no se pueden ver al ojo, sino que se van a plasmar después en una imagen, como vamos a ir explicando. Entonces, estos rayos X tienen varias propiedades. Uno es que penetran los tejidos, como les he dicho. Generalmente, los tejidos blandos son los que se van a ver más claros, por así decirlo. En cambio, ya los tejidos duros, como los huesos, los implantes, les estaba comentando. También van a poder tener la capacidad de generar luz, o de poder tener capacidad de hacer fosforescencia o fosforescencia con algunas sustancias. Entonces, los rayos X pueden ionizar porque al generarse estos rayos X se genera una especie de gas que esto me permite que la corriente eléctrica pase. Entonces, esto, conforme haya mayor ionización, también va a alterar de repente unas moléculas. También tiene un efecto fotográfico porque es literalmente como tomar una foto. Yo presiono el clic de la máquina y de la parte que yo desee, me va a dar esa imagen. Tiene un efecto biológico también. Obviamente, conforme uno tenga más radiación en el cuerpo, puede tener ciertos efectos adversos. Y, como les había dicho, como no son visibles al ojo humano, porque esa radiación está más allá de nuestra visión, no tienen masa y también son neutros eléctricamente. Y, por último, también estos rayos X tienen cierta transformación con calor, ya que esto va a depender de la velocidad a la que viajen y que esto va a ir en una línea recta. Entonces, ese más o menos es un equipo sencillo, el más básico, por así decirlo, de rayos X, donde la parte, por así decirlo, más importante que tenemos es el tubo, el rayos X, que es donde se va a generar básicamente la mayoría de principios físicos que ahorita vamos a explicar. La mesa del examen, que es donde se coloca al paciente o ya sea echado, o de repente la parte especial que se desee ver, la mano, el pie, etc., o si es que va a estar parado, se va a apoyar sobre esta parrilla o vaqui que le dicen, que es para que justamente los rayos no se dispersen, sino que se concentren en esa zona. Y, por último, que generalmente, si es que el paciente va a estar echado, o se va a colocar la parte que desee debajo de esta mesa, va a estar lo que es el flat panel, que es donde va a llegar la imagen y se va a poder finalmente obtener en físico o se va a mandar a nuestra máquina de computadora, que es la mayoría de rayos X que se utilizan hoy día, porque ahora los rayos X son digitales. Entonces, ¿cómo se van a generar nuestros rayos X? Como habían visto en esta parte, esta es lo que les estaba explicando, que es donde vamos a comenzar todo, en el tubo de rayos X. Todo este tubo de rayos X que vendría a ser todo esto, es una cámara que generalmente está sellada de plomo, a veces de vidrio, que va a tener dos partes, por así decirlo. El cátodo, que va a tener las corrientes negativas, y por el otro lado, el ánodo. Entonces, cuando yo aplico una corriente eléctrica en este cátodo, ese cátodo lo que va a hacer es que va a empezar a girar. Y como ese empieza a girar, va a emitir los electrones que finalmente van a chocar con el ánodo, que es la parte positiva, y que va a generar un efecto de desaceleración. Así se le llama. Entonces, llegan a este ánodo, y acá en este ánodo tenemos esta parte que se llama el blanco metálico, o el blanco de doble, o la mancha focal. Y aquí, cuando llegan una vez chocan acá, es donde se va a producir este rayo, este as de rayos X, que una vez que se produce, este as va a atravesar a mi paciente. En este caso, por ejemplo, si mi paciente está echado. Entonces, van a atravesar todo el cuerpo del paciente, y van a llegar a lo que les decían, el chasis o el flat panel. Y esto se va a mandar finalmente a una película, que es ese papel en el que uno se imprime en los rayos X o al detector digital. Y finalmente esto se va a imprimir, y se va a almacenar, como les digo, la mayoría de rayos X, ya hoy en día todos, por así decirlo, son rayos X digitales. Entonces, esta es la parte que de repente a veces se le hacen preguntas en el examen, que es el ánodo, que es el cátodo, las partes del rayos X, y cómo se va generando todo esto. Ahora, otra cosa que es muy importante, que tenemos que decir, es que a partir de ahora nosotros vamos a denominar ciertas densidades a los rayos X, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todo lo que es aire, por ejemplo, los pulmones, se va a ver radiolúcido, ¿ok? Todo lo que es aire del pulmón, del colon, del intestino, de la cámara gástrica, se va a ver radiolúcido. Todo lo que es la grasa, por ejemplo, por acá, digamos, también se va a ver ciertamente radiolúcido, pero menos radiolúcido que el aire, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que son los tejidos, los músculos, por ejemplo, a veces líquidos, ya ahí vamos a cambiar el término, se va a denominar radiopaco, ¿ok? Todo esto, por ejemplo, se va a ver radiopaco. Lo que viene a ser ya el calcio, por ejemplo, los cálculos, los huesos, obviamente, eso ya es radiopaco casi total, por así decirlo. Y finalmente, todo lo que son metales, prótesis, implantes, etc., va a ser el punto más radiopaco que vamos a tener en rayos X. Entonces, esto es muy importante que ustedes aprendan, porque a partir de la siguiente clase, probablemente yo ya no les voy a estar diciendo esta parte negra, esta parte blanca, esta parte gris. Hay que tratar de acostumbrarnos a esos términos para que así nos familiaricemos y hablemos con propiedad, ¿ok? Entonces, como les digo, vamos a hablar de lesiones radiopacas, radiolúcidas, o depende de los tejidos. Y también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, cuando tenemos una placa de rayos X, es la adecuada calidad que vamos a tener. Entonces, cuando una placa está poco penetrada, o no hay una posición correcta, como en el caso de acá, se le va a denominar una placa blanda. O sea, va a ver como si tuviera mucho brillo, y ese brillo, pues, no me permite ver correctamente los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una placa blanda. Eso no es una placa de calidad correcta, y lo contrario sería al revés, la placa dura, ¿no? Que es una placa que ya, al contrario, tiene demasiada penetración así o sobreexpuesta, y todo, por ejemplo, se va a ver como si le hubiera, como si hubiera editado una foto, acá como si le hubiera subido un montón el brillo, y acá como si le hubiera bajado la penetración, ¿no es cierto? Entonces, placa blanda y placa dura, ¿ok? Eso es para que también lo sepan. Entonces, ¿para qué yo pido un rayos X? Infinitas cosas, lo vamos a ver cada uno cuando lleguemos a su clase, pero en términos generales, inicialmente, pues, para lo que son los rayos X, es para ver todo lo que son huesos, sistema músculo esquelético, columna, por ejemplo, fracturas, tumores óseos, etc., ¿no? Para ver lo que les digo, la parte del tórax, para ver lo que es neumonía, tuberculosis, otras infecciones, etc., ¿no? Para ver lo que es el aparato vasointestinal, para ver, de repente, lo que es este abdomen agudo, para ver, de repente, este hílios, cálculos, que algunos cálculos se ven en los rayos X, dependiendo de la consistencia, etc., para evaluar la parte cardiovascular, que también se puede ver en la placa de tórax, la parte del mediastino también, ver si es que no tenga una cardiomegalia, no tenga, este, de repente, algún derrame pericárdico, neumonía, etc., y también puedo hacer procedimientos con contraste, que se le denominan generalmente fluoroscópicos, que, por ejemplo, lo podemos utilizar, de repente, en la parte de gastro, de esófago, de repente, para ver algún tipo de lesiones, en el estómago también, de repente, para ver hernias, etc., ¿no? Entonces, esto es de manera muy general, porque, como les digo, cuando veamos cada sistema, vamos a ver cuándo lo vamos a pedir los rayos X. Entonces, los rayos X es un examen que es bastante bueno, porque es un examen que no es costoso, se obtiene relativamente muy rápido, y prácticamente en todos lados hay un equipo de rayos X, ¿verdad? Entonces, eso es bastante bueno. También es un examen que me permite distinguir la anatomía, sobre todo, como les digo, de la parte ósea, porque ese fue el primer estudio que se le indicó, básicamente, cuando uno quiere buscar los rayos X, como les digo, fracturas, semilitis, etc., ¿no? Y eso, sobre todo, que es un examen no invasivo. Ahora, ¿cuál es mi desventaja? Como les había explicado en la primera lámina, este estudio de imágenes utiliza la radiación electromagnética. Entonces, esta radiación está contraindicado en algunas personas, pregunta de examen. ¿En quién está contraindicado? En embarazadas, definitivamente yo no le puedo tomar a una embarazada un rayos X, ¿no? Obviamente, claro que como en toda medicina siempre hay excepciones, pero en términos generales, para pregunta de examen, a mujeres embarazadas no se le toman los rayos X. También, como les digo, esta radiación, como habíamos dicho en las propiedades, va a generar un efecto biológico. Conforme uno más radiación reciba, esto se puede ir acumulando con el tiempo, me puede alterar mis moléculas, y esto puede, de repente, generarme después efectos adversos, como de repente ciertas enfermedades, puede generar de repente malignidades, y en algunos casos, pero ya, hoy día, ya no se ve, pero antes, de repente, podía llevarse a la muerte. Y otra desventaja también es que las imágenes solamente son en dos dimensiones. Entonces, a veces tengo cierta limitación para algunas estructuras, y también para lo que son tejidos blandos, pues no es un examen muy óptimo que podamos decir. Si bien es cierto, sí puede haber cierta patología de tejidos blandos, pero pues no es la idea. Voy a tener que, de repente, complementarlo con otros estudios que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Ahora pasamos a la tomografía. La tomografía también es un estudio de rayos X, solamente que lo que va a hacer es que, en vez de que sean imágenes bidimensionales, lo va a reconstruir en planos o en volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. Yo tengo acá mi tubo de rayos X, es como todo el fenómeno que les había explicado va a suceder en ese tubo, del cátodo pasa al ánodo, al blanco, y me genera mi ras de rayos X, ¿verdad? Entonces, me pasa mi ras de rayos X por la persona, y eso va a llegar a mi detector. Y una vez que llegue a esto, se va a dar, esos tubos de rayos X van a ir para un lado, y van a girar en un movimiento contrario con la placa radiográfica. Entonces, por eso es que va a ser como un movimiento inverso. Y de acuerdo a esos movimientos, a cada tejido se le va a dar una densidad, de acuerdo a la cantidad de rayos X que el tejido absorba. A esta densidad en los tejidos en tomografía se le domina las unidades de Hounsfield, que ahorita vamos a ver, ¿ok? Y entonces, cuando ya cada tejido tenga su densidad de acuerdo a las unidades de Hounsfield, eso va a llegar a mi monitor, a mi computadora, y finalmente se va a reconstruir, ¿ok? Entonces, es un estudio radiográfico, y estas son mis densidades con las unidades Hounsfield. Como ven, todo lo que es aire va a ser negativo, menos mil. Por ejemplo, si de repente tuviera un hemotórax, por ejemplo, los pulmones son ya un poquito menos, porque si bien es cierto, tiene aire, pero no es un aire como del ambiente, ¿no es cierto? De ahí va subiendo, por ejemplo, la grasa, va siendo ya menos negativo. Todo lo que es agua es cero, pregunta de examen también. Todo lo que es el LCR ya va aumentando, todos los músculos también, como ven, como todo va aumentando conforme vaya teniendo más unidades Hounsfield. Y obviamente, lo que ya va a tener, pues, la mayor cantidad de unidades Hounsfield positivas, como siempre, va a ser el hueso. Todo eso, que es la parte ósea, que está rodeando en este caso mi tomografía de Tórax, va a tener, dependiendo entre 700 a 1000 unidades Hounsfield, ¿ok? Entonces, siempre les digo, apréndanse los extremos, apréndanse el agua, de repente les pueden preguntar la sangre y el músculo, ¿ok? Eso es lo que se tienen que aprender. Entonces, así como en radiografía habíamos visto radiolúcido, radiopaco, en tomografía también vamos a tener otros términos. A todo lo que es blanco, vamos a decir hiperdenso, ¿no? Por ejemplo, las costillas, la columna vertebral, todo lo que es negro le voy a decir hipodenso, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, ¿no? Y todo lo que es isodenso, o sea, pareció al gris, por ejemplo, los tejidos blandos, los músculos, la grasa, etcétera, ¿no? Y cuando yo tengo mi contraste, como ven acá, me va a realzar una estructura. Entonces, a eso, para aplicar este contraste, mi paciente obviamente tiene que traerme su resultado de creatinina, porque ese contraste finalmente se va a eliminar por los riñones. Entonces, un paciente de repente con enfermedad renal crónica, con diálisis, que obviamente tenga la creatinina súper elevada, yo no le puedo aplicar mi contraste, ¿verdad? Porque le estoy haciendo daño al paciente. Entonces, algunos también piden la urea, pero lo mínimo que ustedes tienen que pedir, que es para mí, pero el examen es la creatinina. Cuando yo voy a aplicar contraste, tanto en tomografía, en resonancia, en cualquier método por imagen que yo pida mi contraste, yo tengo que pedir siempre mi creatinina, ¿ok, chicos? Entonces, igual, cuando yo pido una tomografía, también hay un montón de indicaciones para los que yo puedo utilizarla, pero como les había dicho, en el caso de la tomografía, yo puedo ver, por ejemplo, mejor lo que son los ejidos blandos, los ligamentos, los tendones, los músculos. También puedo ver mejor lo que todo, lo que está en la parte de arriba del cráneo, del cerebro, en el tórax, obviamente, porque yo voy a poder hacer mis reconstrucciones, de acuerdo a mis planos. Entonces, eso me va a dar una imagen, pues, en mucho más calidad, por así decirlo, y más extensa, sobre todo, ¿no? No es como en la rayos X, que yo solo tengo como una foto. Acá voy a tener como una película, por así decirlo. Entonces, obviamente, la película me permite ver mucho más, a veces, que la foto, ¿no es cierto? Y también pregunta examen, en general, para muchísimas cosas, la tomografía siempre se pide para todo lo que es la planificación y estadiaje en cirugía, y en algunos casos también de la radioterapia. ¿Ok? Vamos a ver que en los diferentes segmentos, siempre, antes de entrar a sala, siempre se va a pedir una tomografía. Y ahora, ¿cuándo yo pido mi contraste que les estaba diciendo? Ustedes, básicamente, tienen que aprenderse tres cosas que les van a servir para todo. Uno, para lo que son malignidades, todo tipo de cáncer, metástasis, o diferentes tipos de cáncer. Dos, para lo que es todo tipo de infección, y tres, para lo que es inflamación. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, quiero pedir mi tomografía para ver, de repente, un cálculo, ¿ustedes lo piden con o sin contraste? A ver, así tienen que responderme así, súper rápido, de acuerdo a lo que les acabo de decir. ¿Con o sin contraste pido para un cálculo? Voy a tener que llamar, si no. ¿Ponemos el contraste, pero si hay inflamación en el colédoco, ¿se podría usar el contraste? Claro, o sea, si tu pregunta te dice, por ejemplo, un cálculo como tal, tienes pilo sin contraste. Si, por ejemplo, sospechas de una colangitis, de repente, podrías pilo en contraste. A ver, otra pregunta, por ejemplo, ¿una táctura en base cráneo, la pie en con o sin contraste? A ver, ¿qué me dicen? Fractura en base de cráneo, o fractura en diáfisis de FEMO, no sé. ¿Pien con o sin contraste? Pregunta de examen. ¿Se encontraste? ¿Se encontraste? A ver, este, una tendinitis del manguito rotador, ¿lo pien con o sin contraste? ¿Se encontraste? ¿Se encontraste? Con contraste. Una tendinitis, tendinitis, ¿qué me está diciendo? Que hay una inflamación en el manguito rotador, ¿no es cierto? La tengo que pedir con contraste. A ver, ya, la última. Una hemorragia superacnoidea. Con contraste. La pie o sea. Es una pregunta capciosa. A ver, escucha bien. Una hemorragia superacnoidea, ¿la pido con o sin contraste? Por un traumatismo. O por cualquiera que sean las causas. Por una rotura de aneurisma, malformación vascular, etc. ¿La pido con o sin contraste? Hemorragia. Un sangrado repentino. ¿Por qué lo pido? ¿Con o sin? ¿Encontraste? No, lo pido sin contraste. Porque no estoy viendo que haya una infección que me esté causando esta hemorragia. No es porque se haya inflamado algo, sino porque haya un sangrado, nada más. ¿Ok? Por eso sería sin contraste. La hemorragia. Y también el contraste me sirve para ver todo lo que es este sistema vascular. Como habíamos visto en esta imagen, me va a pintar mucho mejor todo lo que son los diferentes vasos, las arterias, las cámaras, las cavidades cardíacas, etc. ¿Ok? Perdón. ¿Tiene alguna pregunta, me parece? El contraste es una sustancia que se pone generalmente en dovenoso. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando tengo la infección de mi manguito rotador o de cualquiera o de cualquier estructura que sea, tendinitis, tendinosis, bursitis, todo lo que sea inflamación, infección, tumores, para eso yo pido mi contraste siempre. Para esas tres cosas, ustedes con esas tres cosas ya pueden responder todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, dentro de mis ventajas, como les estaba diciendo, como es una reconstrucción, me va a permitir poder ver mucho más extensión en mis imágenes en comparación con las radiografías. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que me lo complementa. Obviamente, hay indicaciones en las que tú de frente pides tomografía o de repente hay de frente en las que no tienes que pedir tomografía sino con una radiosequil suficiente. Pero obviamente, pues, la tomografía en términos generales me va a dar más detalles, tiene un poco más de resolución. Como les dije, la pregunta de examen siempre me sirve para todo lo que es estadificación y planeaje quirúrgico del tratamiento y también es una técnica de imagen invasiva. Dentro de las desventajas es que esta utiliza radiación ionizante, es una técnica de rayos X, entonces, ¿en quién va a ser contraindicado? En embarazadas, obviamente, ¿no? A veces, los hallazgos anatómicos me pueden jugar un poco en contra, pero esto lo puedo siempre comparar, como les digo, con los planos. Ahorita vamos a ver eso. Y otra cosa que también, de repente, me puede dar una imagen de mala calidad son los metales, los marcapasos, los prótesis, todo lo que sea metal en el cuerpo no me va a dar una imagen buena. El contraste es una desventaja si es que mi paciente, como les digo, tiene una creatinina que no es la adecuada para hacer ese tipo de examen y, obviamente, es más caro y no siempre hay disponible un tomógrafo en todos lados. Entonces, recordando un poquito de anatomía en nuestros planos anatómicos, que es los que vamos a utilizar ahora en tomografía en adelante, tenemos nuestro plano frontal o coronal que es como si viéramos a mi paciente de frente, ¿verdad? Es como que yo lo estoy viendo así, tal cual. Mi plano sagital que es como si yo lo viera de perfil y mi plano axial o horizontal es el que se ve como si me partieran horizontalmente, ¿no es cierto? Esos son mis tres planos, es importante que ustedes los conozcan para saber en qué corte estamos. Luego tenemos lo que es la mamografía. La mamografía también es otro estudio de rayos X, pero que utiliza menos cantidad de radiación electromagnética. Entonces, me va a servir básicamente para lo que es el estudio de la mamma. A partir de cuando yo pido una mamografía, pregunta de examen, el punto de corte en la mayoría de literaturas es a partir de los 45 años. Esto puede ser más o menos, porque obviamente de repente en mis pacientes que tengo factores de riesgo con antecedentes de cáncer, que tienen alteraciones en el BRCA1, BRCA2, positivos, obviamente ya los tengo que pida a partir de los 40, incluso a unos 35, de repente 40 años, ¿no? Pero en términos generales, a mujeres sanas siempre te tiene que hacer su mamografía cada dos o cinco años de rutina y esto siempre se va a complementar con el estudio ecográfico, ¿ok? Siempre es importante tomar los dos juntos. Básicamente, la mamografía hoy en día me va a servir para ver todo lo que son calcificaciones, tanto veninas como malignas, porque obviamente eso ya me orienta a diferentes patologías, como en este caso yo puedo ver todos los tipos de calcificaciones que cuando veamos mamá también las vamos a volver a ver. En este caso, todas esas dos columnas veninas y ya hacia la de acá serían malignas. Y este, como les digo, es un estudio que básicamente se pide de rutina a partir de los 45 años. El otro estudio que tenemos por imágenes es la incitometría ósea, que también es una técnica que puedo utilizar ya sea rayos X, puedo utilizar también lo que es la ecografía o también puedo utilizar sustancias radioactivas como los isótopos. Entonces, este examen básicamente, como su nombre lo dice, me va a poder ver la calidad de mi hueso. Eso me va a medir la cantidad de mineral óseo que tengo por cierta superficie. Generalmente, es más sensible, obviamente, cuando yo la pido de cuerpo entero, pero si es que no se puede pedir por X motivo, generalmente, se pide lo que es el antebrazo contralateral o el cuello del fémur o a veces de la columna lumbosacra. Entonces, se toma esta imagen que me va a dar ciertos valores en estas tablas que se van a dar con la incitometría. entonces, normalmente, mi densidad ósea tiene que estar por arriba de menos una desviación estándar que se ve en esta parte de acá. Todo esto vendría a ser normal. Cuando ya baja entre menos 1 y menos 2.5 es ya un grado de osteopenia, ¿verdad? Mi densidad ósea está menor de lo que debe ser. Pero ya cuando yo tengo menos de 2.5 para abajo, a eso yo ya le denmino osteoporosis, ¿ok? Entonces, la osteopenia es un grado intermedio entre mi hueso normal y la osteoporosis. Y, obviamente, saben que ya ustedes la osteoporosis se da a partir de cierta edad, es más preveniente en mujeres, con el consumo de ciertos fármacos, etcétera, ¿no? Y a la osteoporosis también incluso yo la puedo dividir. Puedo decir que hay una osteoporosis severa cuando es menor de 2.5 desviaciones estándar, cuando hay fractura activa o grave cuando es menos de 3.5 desviaciones estándar, ¿ok? Entonces, básicamente, me sirve para ver la calidad del hueso. El otro examen que tengo es la ecografía o el ultrasonido, que es una técnica de imagen bastante buena, bastante útil, que hoy en día está creando bastante importancia en los diferentes campos. Ese equipo de rayos X tiene muchas partes. En general, las principales que yo voy a tener son los transductores. puede ser transductor lineal, bicóncavo, intracavitario, para tejidos blandos, que son como transductores así bien chiquititos. Y este, también tengo lo que son la pantalla, que es donde va a recopilarse la imagen, mi teclado. Esas son como que principales partes, ¿no? Entonces, en ese transductor, que es donde se va a generar todo mi principio físico, en ese transductor yo voy a tener por dentro cristales. Que cuando yo lo aplico sobre una superficie con un gel, porque necesito una interfaz para que me pueda dar la imagen, entonces pongo mi mano, pongo de repente mi gel y pongo mi transductor. Entonces, cuando yo lo pongo en contacto, estos cristales que están adentro de mi transductor van a empezar a diver y esto va a generar pues una onda mediante una fuente eléctrica. A esto se le va a denominar fenómeno piezoeléctrico, ¿ok? Entonces, estas ondas que están en mi transductor con mi tejido van a atravesar esos tejidos y esto me va a dar una interfaz de acuerdo a cada uno de mis tejidos. Esta onda que le vamos a denominar eco, por eso se llama ecografía, se va a recibir otra vez por el transductor y este eco finalmente va a ir a formarse como puntos luminosos y se va a transformar en una escala de grises, ¿ok? Entonces, estos puntos luminosos finalmente se van a ir al monitor y me van a dar las imágenes pues para poder observarlas, ¿ok? Entonces, ¿para qué yo pido mi ecografía? Igual, hay muchísimas indicaciones, puede ser para todo lo que es el estudio del abdomen y el sistema geniturinario, para lo que es ver aparato reproductor, útero, ovarios, testículo, próstata, para ver también todo mi sistema músculo esquelético y aparato locomotor, para ver todas mis partes articulares, también es bastante útil, para ver lo que es el cuello y las partes blandas, obviamente, para ver todo lo que es gestación, mi examen ideal de elección siempre va a ser pues ecografía, ¿verdad? Porque este, a diferencia de los otros que hemos dicho, no utiliza ningún tipo de radiación ionizante, sino simplemente son con los ecos, entonces, este eco es totalmente inocuo, no me va a generar ningún tipo de daño en mi gestante, entonces, por eso es que yo lo puedo utilizar, también lo puedo utilizar para ver todo lo que es el sistema cardiovascular y también para hacer procedimientos como infiltraciones, biopsias, etcétera. Entonces, como les decía, este es un examen que no me genera ningún daño, no me emite ningún tipo de radiación, es relativamente barato en comparación a la tomografía y a la resonancia, pero no es más barato que el rayos, es como que sale en medio, es un examen que es rápido, que yo lo puedo hacer con el paciente ahí mismo, entonces, yo le puedo decir, a ver, respira, a ver, mueve tu brazo, etcétera, entonces, eso también me va a ayudar bastante al momento de hacer mi diagnóstico. También me sirve bastante para ver lo que son tejidos blandos, ligamentos, meniscos, etcétera, músculos, me permite ver pequeñas dimensiones, entonces, me puedo focalizar en lo que yo quiero ver. Como les digo, es inocuo porque no me permite ninguna radiación ionizante y aparte, también tiene herramientas que me van a permitir ayudar en mi diagnóstico como el Doppler, hacer mis reconstrucciones en 3D, en 4D, como la que se ve acá, entonces, cuando ya veamos, cuando ya lleguemos a esa parte de la ecografía, les voy a explicar un poquito más, y dentro de mis desventajas, obviamente, que es un examen que como lo utiliza pues el médico o el especialista, es bastante operador dependiente, ¿no? Entonces, si es una persona de repente que no sabe mucho, de repente, no me puede dar a veces un diagnóstico certero, también depende a veces del equipo, si es que no está de repente muy bueno el equipo, si está viejo, etcétera, y de mi paciente, porque de repente las personas de repente muy obesas por la cantidad de grasa, a veces los secos en esa interfaz de grasa no me permiten pasar bien la imagen, entonces, eso podría ser una desventaja, o de repente un paciente de niño pediátrico que se mueve mucho no me va a permitir hacer bien el examen, ¿verdad? La superficie de contacto que les digo que es el gel que siempre lo necesito para poder obtener mis imágenes, y la ecografía no atraviesa el aire ni lo que es el hueso, entonces solamente me va a permitir ver la parte muy superficial, pero no, por ejemplo, la parte medular o la parte del otro extremo del hueso, ¿ok? Entonces, esa es una desventaja que también tenemos que tener en cuenta. También tengo términos que tengo que aprenderme en ecografía, y esta imagen me permite ver a todos ellos. Todo lo que es líquido en ecografía yo lo voy a ver negro, a este negro yo le voy a denominar anécólico, todo lo que es gris oscuro, generalmente yo lo voy a denominar hipólico, todo lo que es líquido yo lo voy a denominar hiperecólico, todo lo que es la misma cantidad de gris le voy a denominar isoecoico, ¿ok? Por ejemplo, el cálculo vendría a ser hiperecólico, esta es la vesícula y eso es un cálculo entre mi decícola, ¿ok? Ahora, todo lo que sea muy brillante de forma blanca le voy a denominar hiperrefringente, al igual que hiperecólico, hiperrefringente, por ahí va. Y ciertas estructuras me van a generar algunos fenómenos detrás de esas estructuras, como por ejemplo, todos los los cálculos me van a denominar esa parte de acá que es la sombra posterior, que se da con cualquier tipo de repente de calcificación a veces masas también, que se va a ver por detrás, esa sombra oscura. En cambio, al revés, todo por ejemplo lo líquido me va a dar otra sombra, como más o menos pueden ver acá, que se va a denominar refuerzo posterior, ¿ok? Entonces, hiper, hipo, sombra posterior, refuerzo posterior, anecoico, ¿ok? isoecoico. Entonces, también es importante que ustedes ya se lo van a ir aprendiendo porque como les digo, a partir de la siguiente clase lo más probable es que hablemos en estos términos. Y dentro de la ecografía tengo lo que es el estudio por elastografía que me va a permitir medir lo que es la cantidad de rigidez que tiene alguna estructura o tejido, ¿ok? Entonces, ese es un estudio ecográfico que puede ser de dos tipos, la que se le denomina el strain, que es compresía, su nombre lo dice, comprime, cualitativa, o el shear wave, que es lo contrario, cuantitativa. Entonces, esto se va a medir con un pulso mecánico que igual va a darme una onda transversa en el caso del shear wave y de acuerdo a la velocidad que se propague me va a medir la dureza del tejido o estructura que estoy estudiando. Entonces, conforme un tejido tenga más dureza, obviamente me va a indicar que el tejido está más lesionado, ¿verdad? Y esta lastografía se va a medir en kilopascales, esa es la unidad. Luego tenemos lo que es la resonancia, que es otro estudio de imágenes que es similar, por así decirlo, a la tomografía, solamente que este lo que utiliza es un campo magnético y un electroimán. Entonces, igual, yo tengo acá lo que son ejes o que se le denominan espines de protones, ¿verdad? De hidrogeniones. No en hidrógeno, no en oxígeno, sino de hidrogeniones, pero en texano. Entonces, estos ejes de estos átomos van a estar paralelos y van a empezar a girar. Es un poco parecido con la tomografía. Acá, cuando empiezan a girar, van a emitir ondas de radiofrecuencia y esto va a alterar el alineamiento de estos espines de mis hidrogeniones. Entonces, esos núcleos van a resonar, por eso es que se le den así resonancia, las ondas de radiofrecuencia que se habían emitido. Y esto va a recoger, pues, esa energía que se ha liberado en forma de señal. Esta señal igual se va a detectar por una computadora y me va a dar la imagen. Y esta es la forma en cómo se produce la imagen en la resonancia también a mayor campo, mayor resolución. Entonces, igual, la resonancia me sirve para diferentes estudios, para todo lo que es encéfalo y sistema nervioso central, para lo que es el aparato de tubo digestivo, la parte musculoesquelética también, muy bueno para ese lado, para ver mi sistema cardiovascular de grandes vasos, cavidades cardíacas, para ver de repente lo que es el aparato reproductor. Por ejemplo, en mujeres que están embarazadas que no pueden, de repente salió mi estudio inconcluso de ecografía y saben que no le pueden tomar una radiografía, saben que no le pueden tomar una radiografía, le puedo pedir una resonancia, porque esa no me emite la radiación que me producen esas dos modalidades. Y también puedo utilizar el contraste, igual para los mismos que en la tomografía. Entonces, como les digo, esto no utiliza radiación diluizante, entonces es totalmente inocuo. Me da cortes mucho más bonitos en los planos, por así decirlo, sobre todo de los que es tejido blando, es muy bueno. Es una técnica igual no invasiva, me permite hacer mis reconstrucciones en 3D y me permite hacer también estudios fisiológicos, por ejemplo, con el contraste. Entre las ventajas es que es un estudio caro, definitivamente, se demora cierto tiempo en obtener la imagen, entre 20 y 30 minutos aproximadamente. No en todos lados hay un resonador disponible, todo en provincia, ustedes saben. Y igual que en la tomografía, todo lo que es metales, implantes, prótesis, marcapazos, etcétera, me pueden generar una imagen inadecuada. Entonces, igual, en resonancia, todo lo que es hipo, por ejemplo, mis cavidades, mis senos paranasales, mis pulmones, el gas en el estómago, en el colon, se va a generar hipo intenso, o sea, negro. Al contrario, de repente, el hueso, las marcapazas, se va a ver, y por eso, yo puedo decir que está mi señal aumentada o disminuida, igual, contrastada o sin contraste, ¿verdad? En resonancia, también tenemos lo que son las modalidades, de acuerdo al tiempo de relajación. Si es que esto, de forma longitudinal, voy a tener mi modalidad en T1, que yo la puedo diferenciar porque todo lo que es líquido, yo lo voy a ver negro. Por ejemplo, los ventrículos, yo tengo que ver negro. Y al contrario, todo lo que es grasa, lo voy a ver blanco. El otro, el controlador, lateral es el T2, que mi tiempo de relajación va a ser transversal. Entonces, todo lo líquido, yo lo voy a ver blanco. Y al contrario, la grasa, la cortical, yo lo voy a ver negro. ¿Ok? Entonces, eso también es importante que ustedes sepan diferenciar. Hay otras modalidades, las vamos a ir, de repente, a ver en ciertas sesiones, pero estas son las dos principales que ustedes tienen que saber diferenciar en términos generales. El T1 y el T2 son las que más se utilizan. Y otra cosa importante que también tienen que saber diferenciar es, ¿estoy viendo una tomografía o estoy viendo una resonancia? Entonces, a ver, no sé si alguno de ustedes se anima a decirme cuál creen que es la tomografía o la resonancia. A ver, esta es la imagen 1 y esta es la imagen 2. Arquín me dice, ¿cuál es la 1 y cuál es la 2? La 1 es tomografía y la 2 es resonancia. Muy bien. ¿Y por qué? Es un poco tricky la pregunta, pero sí, estás bien. Esta de acá es la tomografía y esta de acá es mi resonancia. Yo tengo varios datos que me pueden indicar ante cuál estoy viendo. El más importante son las corticales en los huesos. Miren cómo se ven las corticales en comparación con la resonancia. Acá siempre se van a ver brillantes. Y también, de repente, otro dato que me puede ayudar a decirme si soy ante una tomografía o resonancia es la calidad de mis tejidos blandos. Por ejemplo, miren acá qué bonito se ve mi médula, qué bonito se ven los músculos de la columna, si se dan cuenta. Acá prácticamente no se ve tan bien como se ve en la resonancia. Entonces, en mi resonancia la cortical no se va a ver tan bien como en la tomografía, pero mis tejidos blandos sí se van a ver mucho mejor. ¿Ok? Eso también es importante que ustedes sepan cuando vean cualquier imagen. Primero ver qué estoy viendo y de ahí ir describiendo. El otro estudio que tengo es la medicina nuclear que me va a dar imágenes de acuerdo al metabolismo de las funciones y moléculas de cada parte de mi cuerpo. Esto, la verdad, es malo anatómicamente porque no me permite ver estructuras adecuadas, solamente me va a estar indicando cómo está funcionando mi cuerpo por dentro, por así decirlo. Entonces, esto básicamente utiliza lo que son los radioisótopos o radiotrazadores que igual siempre, como les digo, todo lo que generalmente se aplica en endovenoso, todo lo que es endovenoso, como les digo, todo mi contraste, mi radiosótopos, todo siempre me tiene que ir con mi creatinina al lado. Entonces, cuando una vez que yo lo inyecto a mi paciente, esa sustancia va a ir por todo mi cuerpo y se va a desintegrar. Entonces, cada, hay diferentes tipos de radiotrazadores, ¿no? Entonces, cada radiotrazador va a ir al tejido específico o al sitio donde haya el metabolismo con el que se acorde. Entonces, va a ir a ese sitio y se va a desintegrar ahí. Entonces, una vez que se haya desintegrado, se va a captar por un sensor de radioactividad y todo esto va a ser procesado y se van a obtener las imágenes. Y finalmente, esto ya va a ser almacenado digitalmente. Entonces, así es como yo tengo un estudio normal de repente con un estudio con neoplasias metastásicas que se ve cómo está captando esos radiosótopos a lo largo del cuerpo. ¿Ok? Entonces, como les digo, ustedes anatómicamente no van a poder describir mucho, ¿no? Más que nada me va a servir para estudios metabólicos funcionales. Esa es la principal indicación. Entonces, básicamente me va a servir eso para ver todo lo que es el metabolismo y la función del cuerpo, por ejemplo, todo lo que son neoplasias para detectarlas, obviamente, estadificarlas, ver cómo van progresando a lo largo del tiempo, si es que han respondido o no mi tratamiento o de repente si es que se han ido a otro lado. También me puede ayudar para ver todo lo que es el diagnóstico y evolución de la enfermedad cardiovascular, trastornos óseos, el abdomen, neurológicos también, como saben, se utiliza bastante. Cuando veamos toda la parte de los riñones, de los tiroides, también vamos a poder apreciarlo y la parte pulmonar también. Y por último, el PET scan, que es parte de la medición nuclear, que es una tomografía por emisión de positrones, entonces, es un estudio tomográfico que va a utilizar un tomógrafo y una cámara. Entonces, igual, yo voy a aplicar a mi paciente mi radiotrazador y este radiotrazador va al tejido, entonces, el escáner va a detectar esta radiación que me está emitiendo este radiofármaco mediante un anillo detector y finalmente va a reconstruirse en mi computadora y me va a dar la imagen, ¿no? Entonces, igual, básicamente, esto, en general, me sirve para ver todo lo que es el metabolismo del cuerpo y la parte funcional molecular, pero anatómica no es muy buena. Entonces, esa ha sido la primera parte, he tratado de hacerlo lo más sintetizado posible, no sé si tiene alguna pregunta, sino para pasar ya a lo último. Ok, no hay preguntas. Entonces, tengo una pregunta, Mafa, ¿podrías volver a explicar, porfa, cuando usaba contraste? El contraste, yo lo voy a pedir para tres cosas, básicamente. Para todo lo que es cáncer, en todos sus tipos, cáncer en general, metástasis, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de estómago, todo lo que es cáncer, para todo lo que es inflamación, ¿no? De repente, una tendinitis, una bursitis, una tenosinovitis, etcétera. Y para todo lo que es infección, ¿no? Oseomielitis, cualquier infección cerebral, por X motivo, para esas cosas, yo tengo que pedir contraste. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es algo. No sé si es nada, Luzon. Ya, entonces vamos a ver lo que es radiografía de tórax, que es probablemente el estudio que ustedes, en general, van a ver más como estudiantes, como médicos generales, sea lo que sea que se dediquen, siempre van a ver, siempre se van a encontrar con una radiografía de tórax a lo largo de toda su carrera y de su vida. Entonces, para yo tener una adecuada radiografía de tórax, siempre lo tengo que pedir con mi paciente parado, tiene que inspirar y tiene que aguantar la respiración mientras yo tomo la imagen, o sea, en apnea, y tiene que estar a cierta distancia, ¿no? 180 centímetros aproximadamente. Tengo que evitar ciertos artefactos, por ejemplo, nada de que esté con polos abajo, siempre se tienen que retirar todo lo que, por ejemplo, son, en el caso de brasiers, piercings, etcétera, nada con el cabello suelto, para los que tengan el cabello largo, siempre con el cabello recogido, y de ahí ya voy a empezar a ver mis estándares de calidad. Entonces, uno es la penetración, como les digo, que no sea una placa blanda y que no sea una placa dura. Entonces, eso también me puede, yo lo puedo ver, si es que yo, por ejemplo, en mi placa de tórax, puedo ver las vértebras detrás de la silueta del corazón. Eso normalmente se tiene que ver, ¿ok? Si es que no se ven, está mal penetrado. También tengo que asegurarme que sea una placa bien tomada. Una placa de tórax va desde el cuello hasta la parte superior del abdomen, como se ve acá. Entonces, nada de que esté cortado los ápices, nada de que no se vean las, parte de las costillas, porque incluso se ve hasta parte de la articulación del hombro, se tiene que ver, como les digo, parte de la hemidiafragma tanto derecho como izquierdo, que el hígado y la cámara gástrica, los ángulos tienen que verse, ¿ok? Esos ángulos costofrénicos, cardiofrénicos, tienen que verse, porque si no se ven, obviamente esto me puede estar ocultando patologías. Y estas son consideraciones, ojo, para la placa póster anterior, que es la placa que más se toma de forma general, ¿ok? Entonces, mi placa póster anterior, porque el haz de rayos X va a entrar como por atrás y va a salir por adelante, yo puedo distinguirla, uno, por las clavículas, porque las clavículas generalmente están dentro de mi campo pulmonar y esas clavículas siempre tienen que estar de forma equidistante a la línea central de la columna, ¿ok? Hay nadie que una clavícula esté por acá, otra esté por allá, no. Lo otro es mis homóplatos, mis homóplatos, si se dan cuenta, no están superpuestos en el campo pulmonar, porque el paciente está parado y está como que levemente con las manos a la cintura, entonces, esos tienen que estar por afuera del campo pulmonar. Y lo otro son las costillas, yo siempre tengo que contar por lo menos seis costillas anteriores y de nueve a diez posteriores, ¿ok? Entonces, acá se ve mejor las costillas que yo voy a ver como es una póstera anterior, esas que estoy viendo acá, que son las primeras que se ven, son las posteriores, porque es una placa póstera anterior, esas horizontales son las posteriores y las anteriores son las que ustedes ven acá, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, como les digo, incluso esta parte de la octava, ¿ok? Y las otras ya vendrían a ser mis posteriores. Entonces, eso es importante que ustedes sepan para que puedan decir que tienen una placa de calidad. una vez que hayan visto todas estas consideraciones hay que empezar a leer la placa. Generalmente, yo comienzo viendo de adentro hacia afuera, para así decirlo, todo lo que es mediastino, toda la parte de los cilinos pulmonares, después me paso a ver en sí a los pulmones derecho, izquierdo, de arriba hacia abajo, veo lo que son los ápices, los ángulos costofrénicos y cardiogénicos, luego paso a ver la parte del abdomen superior, todo lo que es el diafragma, la cámara gástrica, parte del colon, luego me paso ya a ver la parte ósea, ¿no? Porque como les digo, también se puede ver lo que es columna, las clavículas, las costillas, parte de la articulación del hombro y finalmente yo voy a ver los tejidos blandos, ¿ok? Entonces, ustedes pueden seguir este método, hay muchos métodos de la onoragrafía, pero lo importante es que ustedes siempre tengan un orden, porque cuando tienen un orden, ustedes van a hacer como un checklist y no se les va a pasar nada. Entonces, como les digo, mis dos incendios que yo voy a pedir generalmente a placa de tórax es la póster anterior que ya les expliqué cómo se toma, cómo se describe, algunas consideraciones de repente anatómicas, por ejemplo, siempre tienen que ver este... La parte... Primero comenzamos el mediacinón, ¿no? mi tráquea, que es esta línea radiolúcida porque tiene aire. Este siempre se tiene que ver al centro, acuérdense siempre que el bronquio derecho es donde más van a ir los cuerpos extraños porque es más vertical, más corto, a diferencia del izquierdo, ¿verdad? Que vendría a ser esa parte de acá. Luego ya paso a ver todo lo que es la fileta cardíaca y los grandes vasos, ¿no? Hacia la parte superior, parte de lo que es la braca superior, hacia la parte de abajo de la cadena inferior, esa... esa parte circular de acá es el caballado de la horta y si ustedes lo siguen ya van a ver todo lo que es la horta descendente hacia acá, ¿verdad? Y ya en 5 hablando de cavidades siempre hacia todo este lado de acá que si no les había dicho, perdón, siempre yo lo voy a ver como si estuviera viendo la persona de frente. Entonces, todo este lado de acá va a ser derecho y todo este lado de acá va a ser izquierdo, ¿ok? Entonces, acá yo voy a ver lo que es mi aurícula derecha hacia la parte izquierda, mi aurícula izquierda, sobre todo lo que es la orejuela y mi aurícula izquierda. Entonces, es la única cámara que no se ve en una grafía de postura anterior es mi ventrículo derecho. Si ustedes lo ven es porque definitivamente está agrandado y está patológico. Luego ya me paso a ver mis campos pulmonares de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, que estén libres, que no tengan ninguna masa, ningún tipo de patrón, etcétera. Mis ángulos igual que estén libres, que no haya tumor, que los ángulos costofrénicos estén así, terminando en punta, que no estén obturados, o sea, sí, igual los de acá para descartar que no haya ningún tipo de líquido, etcétera. Ya pasando a la parte ósea, ver mis costillas, como les digo, contarlas, ver que no haya ningún tipo de fracturas, ver mi columna, que sea alineada, que no esté con escoliosis, etcétera. Mis clavículas también, ver que sean correctamente alineadas, que no tengan ningún tipo de fracturas, etcétera. Parte de la articulación del hombro también se puede ver y finalmente los tejidos blandos. Entonces, así es como se ve más o menos una radiografía de la Tlax normal que no se puede ver y como les voy a ser ordenados, sí tienen que verlo de esta forma. Y la otra incidencia que es la segunda que se pide con más frecuencia es la lateral. Entonces, también es importante que ustedes sepan visualizarla correctamente. en la parte lateral vamos a ver incluso mejor lo que es la parte de la columna. Acá, en el sofá, en mis diafragmas, igual también, como les digo, los senos costofrénicos siempre tienen que estar obturados, siempre tienen que terminar así como en punta. y ver que no haya pues ninguna más. Entonces, así es como se ve una radiografía de adulto normalmente. Y esta radiografía, dicho sea de paso, es una radiografía de mujer. Y yo lo sé porque también yo puedo ver la sombra de las mamás que se ve acá, incluso que también se ve por acá. Obviamente que eso va a depender de la anatomía de cada persona, pero para que ustedes también lo sepan. Luego tengo lo que son los niños. Los niños obviamente ustedes saben que están en constante crecimiento, entonces yo lo puedo ver porque por ejemplo en la parte de la articulación del hombro yo voy a ver que tengo mis cartulados de crecimiento, recién se están terminando de formar los huesos. En los niños también el corazón siempre es un poco más grande en comparación de los adultos. Entonces, no es que eso sea patológico, sea normal, no, o sea, es así, los niños primero crecen todo lo que es la parte del miastino y después ya se va adecuando. También miren la diferencia de la parte ósea del adulto con la parte del niño, ¿verdad? Obviamente en la parte del niño siempre hay menor densidad, incluso en las hostillas anteriores ven que a veces como que se pierden porque los cartílagos no han terminado de osificar, pues todavía eso es totalmente normal. ¿Ok? Y acá se ve mejor y también otra cosa que puedo ayudarme para lo que son los niños es que las hostillas también generalmente son más horizontales, ¿ok? A comparación de los adultos. Entonces, aquí les voy a dejar las imágenes con las principales estructuras anatómicas que ustedes tienen que aprender para que lo vean con calma después. y ya pasando a otra incidencia es la anteroposterior que es al revés de la pósfera anterior. En la pósfera anterior el rayo entraba por atrás y salía por adelante, ¿no es cierto? En la anteroposterior es al revés. El rayo primero entra por adelante y después sale por atrás. Entonces, ¿cómo puedo saber si es una pósfera anterior o una anteroposterior? Básicamente por tres cosas. Uno son las clavículas. Si se dan cuenta, las clavículas les había dicho en la pósfera anterior que estaban dentro de mi campo pulmonar. Estaban como con cierta inclinación, ¿cierto? En la anteroposterior no. Están prácticamente por arriba casi y más horizontales, ¿ok? Pero igual siempre tienen que estar centradas. Lo otro son mis escápulas. Les había dicho que las escápulas básicamente no tienen que estar superpuestas en el campo pulmonar en la pósfera anterior. En la anteroposterior generalmente sí se van a ver mis escápulas dentro de mi campo pulmonar. Y por último las costillas. Las costillas que yo voy a ver primero en mi anteroposterior que está entrando el haz primero por adelante. En este caso estas costillas de acá vendrían a ser las anteriores, ¿ok? Esas de acá vendrían a ser mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta y así. Y otra cosa que comentar en la anteroposterior es que si se dan cuenta la diferencia de acá la silueta cardíaca en la anteroposterior se ve más grande que la pósfera anterior. Entonces es por la incidencia del rayo no es que quiera decir que el paciente tenga cardiomegalia en esa proyección no es bueno comentar sobre el tamaño del corazón para que lo tengan en consideración. Luego también puedo a veces pedir mi incidencia en decúbito lateral o sea de costado si es que de repente quiero descartar un neumotórax todo lo que sea aire yo lo voy a pedir del lado contrario de donde está la afección. Por ejemplo si estoy sospechando de un neumotórax derecho lo pido del lado izquierdo y al revés si yo estoy sospechando que el paciente tiene líquido de repente sangre derrames etcétera yo sí lo voy a pedir del mismo lado. Por ejemplo un hemotórax de mi lado izquierdo lo voy a pedir igual de mi mismo lado izquierdo. Ok eso generalmente ya no se pide pero para que lo tengan en consideración solamente se pide en caso de duda en verdad. La otra incidencia que tengo es la expiración en este caso los pulmones generalmente se van a ver más radiopacos en comparación de mi placa en inspiración que les había dicho que se toma en inspiración y en apnea ¿verdad? Otra cosa también que tengan en consideración es que toda esta trama broncovascular se va a ver mucho más promener porque está el paciente expirado y esto básicamente se puede pedir ante sospecha de neumotórax se va a ver mejor ante signos de atrapamiento aéreo como por ejemplo en obstrucciones en fisemas asma etcétera y obviamente esto yo lo voy a sospechar porque a la ajustación clínica yo voy a escuchar las sibilancias de ese lado ¿verdad? y también para ver la patología diafragmática ya sea de cualquiera de los lados del derecho o el izquierdo en esos tres casos podría pedir en inspiración ¿ok? pero generalmente no se pide pero para que lo tengan en cuenta la otra cosa son mis segmentos pulmonares si bien es cierto es un poco difícil distinguirlos radiológicamente acuérdense siempre que en el lado de derecho yo voy a tener 10 segmentos pulmonares ¿verdad? y en el lado izquierdo yo puedo tener entre 8 a 10 porque el 1 y 2 el apical y el posterior se juntan ¿verdad? y a veces no hay 7 entonces eso va a depender más que de segmentos pulmonares lo que se utiliza son las regiones entonces cuando describen es mejor decir en la región apical o en el lápice en el tercio superior en el tercio medio en el tercio inferior en la porción infraclavicular hacia la región central o hacia la región periférica o costal de repente en la base en la región basal o supradiafragmática igual los senos costo-iafragmáticos y costo-fragmicos ¿ok? y obviamente la región del lío más que los segmentos de las regiones sí es importante que las tengan en consideración y hablando un poquito de patología vamos a tener un signo que se llama de la silueta entonces cuando yo me encuentro una masa anormal que hemos visto que no debería verse generalmente y esta masa se está superponiendo con una densidad diferente o porque está en un mismo plano entonces yo voy a poder básicamente delimitar casi ¿no? donde comienza y donde termina mi masa a esto yo le voy a denominar un signo negativo al contrario cuando esa lesión está en la misma densidad en el mismo plano y yo no puedo decir como que en donde termina básicamente porque se está superponiendo en el mismo plano ese va a ser un signo de la silueta positivo ¿ok? y acuérdense que eso básicamente se usa en lo que son el lóbulo medio y la língula en el pulmón izquierdo ¿no? que se ven en forma anterior el otro estudio para el tórax es la tomografía como les había dicho en la tomografía yo puedo verlo por corto por por los planos anatómicos mejor dicho el axial que se está acá es en general el que más se utiliza y no solo en tórax sino también en abdomen en pelvis etc es en general el corte que más se utiliza también obviamente tengo el coronal siempre es bueno compararnos si encuentran algo y en el axial obviamente se tienen que ir al coronal para corroborar que sea lo que están viendo ahí y también obviamente si es que tengo dudas puedo ver mejor lo que son la parte de los vértices de los ápices y el diafragma también me permite ver mejor las lesiones el sagital también que es el de costado que también me sirve mucho mejor para ver todo lo que es columna y también hay otra predicción que es la oblicua que no se pide pero bueno es dependiendo de la lesión que quiera estudiar entonces en tórax lo que yo tengo son ventanas cuando yo quiero ver mi mediastino que se le domina ventana mediastínica lo que se va a enfatizar es el mediastino pues ¿no? como su nombre lo dice entonces básicamente el pulmón no se va a ver bien o sea se va a ver todo prácticamente en negro porque estoy enfatizando la parte del mediastino ¿ok? entonces acá les dejo igual las estructuras para que ustedes lo vean con calma y la otra es la ventana pulmonar acá sí yo quiero enfatizarme en los pulmones ver cualquier cosa que estoy sospechando entonces los pulmones se van a ver pues obviamente mucho mejor en toda su anatomía y al contrario el mediastino ya no se va a ver tan bien se va a ver más listo en general es un poquito más difícil distinguir las estructuras en la ventana pulmonar del mediastino porque mi enfoque no es el mediastino ¿verdad? es el pulmón entonces acá está igual y por último igual las lesiones que yo puedo encontrar como les digo vamos a utilizar los términos que les había mencionado ¿no? todo lo que es radiopaco o sea blanco se va a ver de esta forma al contrario todo lo que es aire por ejemplo yo lo voy a ver radiolúcido ¿no es cierto? y lo que sea radiopaco y radiolúcido se le va a denominar complejo por ejemplo los abscesos los quistes algunos tienen tanto lo que es parte de aire como lo que es líquido ¿no es cierto? todo esto es la lesión y nada ya para terminar cuando ustedes describan una radiografía tórax siempre o en general una radiografía de cualquier parte siempre es importante decir de qué estoy viendo mi radiografía ¿no? veo mi radiografía de tórax anteroposterior posterior anterior endecúbito etcétera o mi radiografía de lo que sea entonces de ahí ir describiendo primero lo normal como les había dicho en el orden que les había mostrado y ya si yo encuentro alguna lesión ir describiendo mi lesión ¿no? cuántas lesiones son es complejo mide aproximadamente tantos centímetros milímetros es de forma redonda de forma avalada de forma especulada tiene los bordes lisos tiene los bordes irregulares etcétera yo puedo llegar a mi impresión diagnóstica acuérdense que generalmente la inversión diagnóstica en radiología no es lo mismo que una una conclusión médica ¿no? o sea por ejemplo veo por ejemplo veo X cosas y mi en relación diagnóstica yo lo escribo por ejemplo como vamos a ver la siguiente clase como patrón intersticial es un diagnóstico clínico ¿no es cierto? es un diagnóstico radiológico entonces para que ustedes sepan un poco la diferencia y ya después de eso puedo hacer alguna recomendación ¿no? se recomienda eh tratar ese estudio con tomografía con resonancia ¿ok? y bueno siempre si no están seguros de algo vean los dos lados si yo no estoy seguro de cómo si un lado es anormal o no tengo que ver el otro ¿no? generalmente se tienen que ver igual entonces más o menos así es como yo voy a ver mi radiografía entonces no sé si tienen alguna pregunta ha sido una clase he tratado de hacer más resumido posible porque a mí no me gustan las clases y ustedes también entonces más o menos así van a ser nuestras clases les voy a mandar ahorita el post-test acuérdense que para como que ¿tienen alguna pregunta chicos? ¿algo claro? no sé no sé si antes de esto tenían otra asesoría en la tarde sé que antes en medicina lo hacíamos casi seguiditos entonces yo tengo una en las 5 en medicina en medicina ok entonces sí por eso también trato de hacerlo lo más corto posible ¿no? perdón perdón a las 3 empieza a las 3 hasta las 5 y tanto bueno les estoy mandando el post-test ay perdón les mandé el post-test no es el post-test son las 8 y 44 hasta las 8 y 55 les voy a dejar el post-test y nada nos vemos el próximo ya les estoy mandando ahí el pdf ok chau chicos chau chicos Gracias. 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 Gracias.